... ...la Fundación El Trabajo que están haciendo por las personas más vulnerables... ...que eso es lo que nos mueve, atender a esas personas que necesitan la ayuda, la mano... ...el cariño y la consideración de los demás... ...y se está haciendo aquí en este centro una labor maravillosa... ...quiero agradecer también a la delegada su trabajo y a toda la corporación municipal... ...y mire usted, vengo a este centro, te lo decía bien el obispo... ...porque esa invitación, en el momento que la recibí quería acercarme para conocer de primera mano... ...porque ya lo había escuchado, la gran labor que realizan aquí... ...pero quería verla con mis propios ojos porque creo que mi primera obligación es agradecer... ...a las personas que están implicadas en ayudar a los demás, pues esa voluntariedad... ...efectivamente esta residencia necesitó una reforma importante... ...en la que se implicó de lleno el Gobierno Andaluz a través del 07... ...de hecho ahora nos hemos vuelto a implicar en este último 07... ...y también vamos a cofinanciar a través de esa línea pues la ampliación... ...una segunda ampliación que se va a llevar a cabo en esta residencia... ...y queríamos ver el trabajo de lleno, nosotros ahora mismo tenemos... ...cuando hablamos de residencias concertadas, de las 228 plazas que se pueden concertar... ...puesto que son para personas dependientes, le hablo de todas las de Linares... ...son para personas dependientes o para personas con trastorno... ...tenemos el 72% de ellas concertadas, al margen de eso tenemos, como saben... ...tenemos la residencia que es de titularidad de la Junta de Andalucía... ...en la que tenemos 264 plazas, tanto ahí para personas dependientes... ...como para personas válidas. Son muchas las actuaciones que estamos llevando a cabo, de hecho... ...el Zaitún es otro de los objetivos que tenemos en la consejería... ...ahora mismo el proyecto está, el proyecto básico de ejecución está en revisión... ...está previsto que a finales de marzo o abril termine la revisión de ese proyecto... ...y las obras para el verano se puedan licitar... ...al final es ir sumando a estas entidades que hacen una labor incumiable... ...pues todo el apoyo que se pueda por parte de las distintas instituciones... ...y por supuesto por parte de esta consejería, que como yo siempre digo... ...esta es la consejería de las personas, de todas las personas... ...y sobre todo de las personas que más necesitan el apoyo, la ayuda... ...y la mano de la Administración. ¿Cuántas plazas concertadas tiene este centro concretamente? Este centro tiene cinco en lo que es la residencia... ...después tiene más de 30 en lo que es el centro de día... ...y ahora se ha sacado un nuevo concurso... ...en el que como otros centros se han presentado... ...y veremos ahora en la resolución... ...que son los técnicos los que acreditan... ...este centro, esta residencia tiene también centro de día... ...y ahí tienen la mayor parte de las plazas concertadas. El 07, que es lo que yo le puedo decir, ha sido cerca de 1,7 millones de euros... ...y ahora precisamente estamos hablando... ...ya ha salido la resolución del IRPF, la definitiva... ...se ha firmado esta misma semana, si mal no recuerdo, se firmó ayer... ...y ahora mismo, si no, le doy el dato exacto de esa ampliación... ...porque he estado revisando todo lo que se ha hecho a lo largo del 07... ...con lo cual ahora les desacelito el dato que usted necesita... ...que es el de este año, el del 22, que acabamos de hacer... ...es un edificio que tiene muchos años, que tiene mucha historia... ...efectivamente, siempre vinculado desde hace muchísimos años... ...a ayudar a las personas más necesitadas... ...entró la normativa, entró la ley de dependencia... ...las distintas normativas, los reglamentos de desarrollo... ...y por tanto, el edificio no se adaptaba a la situación que exigía la ley... ...por eso lo que se ha venido a hacer con esta subvención... ...es adaptar todo el edificio, pues a los requisitos que exige la ley... ...en todos los aspectos, para que las plazas puedan estar acreditadas... ...y por tanto, pues se pueda prestar el mejor de los servicios. ¡Gracias!